Yo sé que mis hermanos la saben y la cantan a... Mire, es fuerte que se escuche por todo esto y que lo sientan. Es amigo, no estás solo porque Jesús, Jesús te está a tu lado. Mire, qué mejor compañía. ¡Ah, qué rico! ¡Aleluya! Cuando pienses que no hay nadie en el mundo que pueda alguna vez pensar en ti Cuando todos tus amigos te han dejado y pienses que jamás serás feliz Te digo, ya no llores, no recuerdes lo dejado Olvida tu pasado y sé feliz Amigo, no estás solo Jesús está a tu lado Espera que respondas Te hace un llamado Para terminar tu vida Él no te dejará Igual que tus amigos Te han dejado atrás Amigo, no estás solo Jesús está a tu lado Te ama de verdad Aleluya Aleluya ¡Qué lindo el Señor! Él te ama Te ama Te ama Te ama El amor El amor Que tú buscas No lo encuentras Y pretendes Enganchar tu corazón Y te digo El vacío Es el vacío Que tu alma No lo llena Los placeres De un mundo En perdición Amigo, no estás solo Jesús está a tu lado Espera que te pongas Te hace un llamado Para terminar tu corazón Para terminar tu vida No te dejará Igual que tus amigos Te han dejado atrás Amigo, no estás solo Jesús está a tu lado Te ama de verdad Amigo, no estás solo No, no, no Jesús está a tu lado No, no, no Espera que te pongas Te hace un llamado Para terminar tu vida Él no te dejará Igual que tus amigos Te han dejado atrás Amigo, no estás solo Jesús está a tu lado Jesús está a tu lado Te ama de verdad Oh, Él te ama El Señor te ama Te ama Te ama Te ama Él te ama Y se preocupa Por ti intensamente Si estás todavía aquí A fuerte Te está dando La oportunidad Amigo, Él te está brindando Esta oportunidad No la despedir No la despedir Cristo te ama Te ama Te ama Te ama Amigo, no estás solo Jesús está a tu lado Jesús está a tu lado Y se preocupa Te hace un llamado Para terminar tu vida Él no te dejará Igual que tus amigos Te ha dejado atrás Amigo, no estás solo Jesús está a tu lado Te amas de verdad Te amas de verdad Te amas de verdad Amor cien por ciento puro como el de él Aleluya, ninguno Dios les bendiga, iglesia Dios te bendiga, amigos Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios poderoso Dios les bendiga Dios les bendiga más